con partidos, un bipartidismo actualmente y que sigue siendo un sueño de amoríos entre ambos, Partido Nacional y Partido Liberal, se ponen de acuerdo para que Libre no obtenga en el periodo anterior del 2013 un miembro en el Tribunal de Elecciones, a pesar de que la OEA y a pesar de que el mundo había dicho que se creara el Partido Libre y que lo hiciéramos bajo el aspecto de la democracia, que no se llamara a la insurrección, al desorden, a las huelgas, pero nunca nos dieron un miembro en el Tribunal de Elecciones. Y aún así Libre se somete a un segundo proceso electoral en el 2017, confiando y creyendo en la democracia, porque nosotros no creemos en el movimiento armado popular, porque eso quedó en la historia. Ahora hay otro proceso, pero nosotros seguimos apostándole a la democracia, pero en medio de esa democracia que le apostamos, hay quienes a oscuras y haciendo negociaciones sucias nombran a su Tribunal de Elecciones, dejando afuera un partido con más de un millón de votos y dejando dentro del Tribunal de Elecciones un partido que solo tiene 20.000 votos. Matemáticamente, Aldo, ¿dónde estamos? En un país de ciegos, en un país de, como dicen algunas veces, en algún país donde inclusive han dicho algunos políticos de ignorantes. Ignorantes no habemos, habemos gente letrada de que en el Congreso de la República hemos puesto nuestro grito de batalla frente a una falsa democracia que está actualmente en el país. Inclusive, es tan falsa la democracia que aquí muchos hondureños opinaron en todos los medios que la reelección era ilegal, pero en Honduras hay una reelección, aunque sea ilegal, y que el que está nombrado en casa presidencial es ilegal. ¿Por qué? Porque no llenó las condiciones, porque en este país se violentó, se quebrantó la ley electoral y que algún día esos que fueron a pedir ahí a la Corte Suprema de Justicia que se diera la reelección a través de la Corte Suprema, algún día caerán presos. Igual como los que eligieron esa sucia Corte Suprema que actualmente dirige los poderes judiciales de nuestro país, porque tuvieron que comprar gente descaradamente para votar por una Corte Suprema sucia, acomodada, a dos partidos políticos. Lo vuelvo a meter entonces a mí. Sí, vuelvo a meter el tema que usted quiere saber. ¿Qué va a pasar el martes? El martes. El Partido Libre continúa en su reacción legislativa. ¿Todavía no hay acuerdos? No hay acuerdos. Hay prediálogos y nosotros no estamos... ¿Qué tan avanzados están los prediálogos? Mire, son prediálogos, no negociaciones, porque Libre no tiene que negociar con nadie. Libre está en un diálogo, pero no estamos negociando nada. El derecho es un derecho adquirido desde el año 2013, en las urnas, donde el pueblo lo llevamos a votar, fuimos a participar, llevamos al pueblo y el pueblo confió que había un partido político llamado Libertad y Refundación y la gente quería un cambio. Ese cambio estaba apuntalado a que ese partido tomara el poder. ¿Ustedes llegan al Congreso Nacional el martes a sesionar o llegan en insurrección? Llegamos en insurrección si no hay diálogo. Ya le digo, no estamos negociando nada. No estamos esperando que nos den midajas. Estamos esperando que se respete la Constitución de la República de Honduras y que se nos dé un derecho adquirido en las urnas, ¿qué es lo que le exige la democracia a usted? Las urnas le exigen el poder elegir. Elegimos en el Partido Libre a Xiomara Castro de Salario para que fuera presidenta de este país. No fue presidenta, porque los oscurantistas de este país y los que dirigen este país junto a las Fuerzas Armadas o la Fuerza se oponen a que Libre pueda ser gobierno en este país. Abogado Fernando Duray, ¿qué debe pasar el próximo martes entonces si va Libre en insurrección legislativa? Bueno, lo que el pueblo hondureño espera que pase, que haya una sesión normal, que los diputados se dediquen a aportar su inteligencia para resolver los problemas del país, que no solamente tienen que ver con el ámbito electoral, porque el entorpecimiento de las labores del Congreso tiene que ver con otros ámbitos de la vida nacional, que no es solamente el tema electoral. Yo creo que el programa solo dura una hora y hemos venido otras veces al programa y cuando menos acordamos que nos terminó el programa y nunca tratamos el tema, porque nos dedicamos a hablar mucho de las cosas pasadas. Y aquí, cuando venimos de diferentes posiciones políticas, cada quien tiene su verdad y no va a convencer al otro de lo que pasó hace varios años. De tal forma que lo que nos debe preocupar es lo que viene. Mire, Aldo, el pueblo hondureño, más allá del acto específico de insurrección popular que se ve por parte de Libre, hay una planificación estratégica de los políticos que dirigen los partidos políticos. Es decir, los dirigentes verdaderos de Libre, los más grandes del Partido Liberal, los del Partido Nacional, Alianza Patriótica y El Pino, están pensando cómo van a llegar a las próximas elecciones. El país tiene un grave problema de liderazgo en la oposición política que no pueden llenar los vacíos de cada partido y les evita también juntarse para poder hacer una oposición formal al Partido Nacional. Dentro del esquema de las reformas electorales se habla fuertemente de la segunda vuelta, que es un tema que está ahí y de repente va a quedar aprobado. Pero, ¿por qué se pide la segunda vuelta? Si los partidos políticos tienen la capacidad individual de ganar al Partido Nacional, entonces no habría preocupación por eso. Pero, se considera que el Partido Nacional puede volver a ganarlo, entonces hay que obligarlo a que vaya a una segunda vuelta en que la oposición podría juntarse. Esa es la visión política de los grupos de oposición. El Partido Nacional dice, por ejemplo, que si al final, en un gran acuerdo entre la clase política, los partidos políticos, la misma sociedad civil que ahora no puede dejar de participar en estas cosas, se decide hacer la segunda vuelta. Nosotros tenemos que hacer una estrategia para participar en elecciones donde va a haber segunda vuelta. ¿Qué implica eso? El Partido Nacional va a seleccionar negociadores, va a dictar nuevas pautas de relaciones con los partidos políticos pequeños y con los medianos, y vamos a ir calculando con quién podríamos nosotros aliarnos para una segunda vuelta si es que perdemos o aliarnos si es que ganamos. O sea, estableceríamos también una estrategia. Con esto lo que le estoy diciendo es que en temas como es el Partido Nacional no está cerrado diciendo que no. De lo que viene, podría resultar que se apruebe una segunda vuelta. Pero, en cualquier caso, con segunda vuelta o sin segunda vuelta, usted tiene que planificar las elecciones como partido. ¿Qué está pasando en Libre en este instante? Si Libre tuviese un candidato permeable a la sociedad, que entusiasmara al pueblo hondureño, carismático, en lugar de estar en insurrección legislativa, estarían por todo Honduras todos los fines de semana promocionando a sus candidatos. Pero no lo tienen. Y eso genera un vacío. ¿Y el Partido Nacional sí? El Partido Nacional tiene cuatro o cinco candidatos, o sea, hay uno que es muy popular. ¿Quién? ¿Verdad? Quito Afura. ¿Por qué no vamos a escondernos aquí? ¿Quito Afura es precandidato? Es un candidato, es un hombre popular dentro del Partido Nacional. Yo no digo que es candidato porque a nadie le ha dicho que va a ser candidato. ¿Quiénes son los demás? No te he dicho, Salido Aldo, perdón, con respecto a que nos merecemos. No ha dicho él si Libre, dice que es abogado, o sea yo. No ha dicho si Libre tiene derecho o no. Dice que por qué estamos en insurrección legislativa. Pero no ha dicho que Libre tiene derecho o no. A representantes en los organismos de dirección electoral. No lo ha dicho. ¿Por qué? Porque no lo reconocen. Porque ellos lo que están más preocupados es en crear partidos bisagras para comprarle las credenciales. Y a ellos no les importa tener un tribunal de elecciones porque a ellos se han dedicado a corromper al pueblo. Es que están los corruptos y están los corruptibles. Entonces, ¿quiénes se corrompen? ¿Cómo es posible que un partido político le entreguen 30 mil, 40 mil, 50 mil credenciales y solo saquen 5 mil votos? ¿Quién es candidato a ustedes del que hablaba? No, déjeme, 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 sobra. Mire, de sobra nosotros. Déjeme terminar. Voto por voto, voto por voto. Y después me vendo el siguiente y me arrimo el gobierno para que me den una chamba. Es que no dijo si libre tiene derecho o no. Después de sacar más de un millón de votos en las urnas y haber ganado legalmente en este país y nos encarama un corrupto que su hermano hoy está preso en los Estados Unidos de América por vendedor de droga, por traficante de droga, por haber metido millones de dólares a los Estados Unidos en narcotráfico. Aquí la pregunta es... Son los jueces de los Estados Unidos de América, los dicen, no son de onduras. ¿Y eso va a pasar si continúa esta insurrección legislativa? Yo estoy desarrollando mi tesis. Sí, su tesis de una hora. ¿Pero qué? Yo tengo mi derecho a mi tesis de haber sacado un millón trescientos mil votos. No se los pedí a usted, ni anduve llorando después del proceso electoral contra un tipo que está en la presidencia ilegalmente. No lloré contra él. Lloraron como mamayita pidiendo voto por voto porque ellos saben que ellos mismos aprendieron a violar la ley y a gobernar junto a los militares que cuando el pueblo protesta los matan en las calles porque saben que no pueden legalmente dialogar con nadie. No tienen esa capacidad de diálogo. También los sacaron a balazos por eso, porque no pudieron sacarlos legalmente. La ley nunca los amparó. Entonces hay que tirotearlos. Hay que usar las fuerzas armadas. Hay que sembrar el cariñismo de nuevo. Así como lo hicieron desde la universidad, asaltando y matando estudiantes, secuestrándolos, fundando la asociación hondureña para el progreso de Honduras, APRO. Así lo hicieron los cachurecos. Así han negociado con los militares. Libre, no. Libre se hizo gobierno con el presidente Celá, con el Partido Liberal de Honduras. Pero yo era diputado, candidato, ya para ganar. Y me retiré y renuncié porque mi dignidad estaba por encima de lo que estaba pasando en una patria pisoteada por los militares. Están en los militares. ¿Qué dijo la vez pasada Rono Vázquez? Aquí tengo la fatiga lista para ir a pegar otro golpe de Estado. Aquí mismo lo vino a decir. Pero se le pudrió, se le arruinó, se le mojó o se la corrompieron con ese partido bisagra que él tiene ahora. Corrupto aliado de este gobierno inútil. De este gobierno que tiene embargado el país, que está matando a la gente de dengue. ¿Sabe por qué? Lo están matando a los oprimidos de dengue. Porque no son capaces de dirigir una patria. Son incapaces de dirigir la patria. Quiero preguntar, ¿qué va a pasar con una insurrección legislativa en un Congreso Nacional que necesita agilidad en la parte legislativa? Debe nombrarse ya el representante de los organismos electorales. Debe aprobarse primero la ley. ¿Cómo encontrar ese punto intermedio para evitar con esa insurrección? Usted no puede correr a preguntarme eso sin dejarme terminar mi participación. ¿Se quiere que le dé una hora? ¿Él necesita una hora para él y después para que se le gastro no hay nada? Por favor. ¿Le déle la hora a él? No, vamos. ¿Y qué? ¿Y nos la da, se la vamos a dar a comprar? ¿Es que es la actitud de los cachurecos? Si no, o te cachimbean o te compran o te matan. No le hay una salida. Aguado, también. Mire, si no hay realmente oportunidad de hablar, yo me voy a retirar del pueblo. Ah, pues ya se hacen ustedes. Y ya no más, o conseguir a alguien armado para ver cómo frían en el teletro. Es que tiene que aparecer de alguna forma el respeto, hombre. Tenemos que respetarnos. Usted va a respetar al pueblo. Tenemos que respetarnos. Usted tiene un presidente narco. Yo le voy a decir una cosa. Tienen ocho años de estar repitiendo lo mismo. ¿Es narco, Juan Olavo? Han perdido dos elecciones y van a perder las próximas por esas actitudes. Contra la embajada americana, contra los militares, contra los asesinos. Contra ellos hemos perdido. Pero no hemos perdido contra el pueblo. El pueblo ha votado por libre. Mientras sigan actuando así. Vamos a seguir actuando porque creemos y apostamos a la democracia. Cuando no creamos en la democracia, vamos a hacer igual que ustedes. Rodearnos de militares para matar a la gente. Bueno, vamos a ver el día de las elecciones. A ver si el pueblo apoya actitudes como la suya. No importa. Y si han comprado credenciales, si han comprado partidos, si han comprado bisagras. ¿Cuántos votos cree que está consiguiendo si hay en este programa? No me importa. Yo no vine aquí a conseguir votos. ¿Está perdiéndolos todos? No. Yo no soy ladrón. Todos los poquitos que tienen lo están perdiendo. Ustedes lo que pierden lo compran. Con narcotráfico. Para eso tienen el hermano de Ojo, preso en los Estados Unidos de América. ¿Y cuántos castigueros cogen más presos en los Estados Unidos? Bueno, señores. ¿Cuántos castigueros cogen más presos? Antes. Ay, yo me voy porque ya hice lo que hice en el registro de las personas y mejor me voy. Vamos a retomar porque. Si retómenos. Si el que se vaya. Están acostumbrados a eso. Amenazar. El objetivo. Ese es el objetivo de él. Amenazar a la gente. A eso están acostumbrados ustedes. ¿Qué va a pasar? ¿Amenazan con matar a la gente cuando la gente no les hace caso? Esa es la actitud de ustedes. Porque son cobardes. Vamos a permitir el desarrollo de la ciudad. Yo vengo de la iglesia y vengo con Cristo en mi corazón. Ahí está. Era genial igual. Está el despisto abundante igual. Esperando el cheque que hace el gobierno. Yo lo dejo con este diablo. Amelo con este diablo, pobrecito. Ay, me saluda el cardenal, oye. Y me saluda a todos los pastores que le dan el dinero al pueblo. ¿Vos a votar la reelección sí o no? No. Nosotros nos dijeron, nos montaron una campaña y nos dijeron. Ustedes van a Gracia Lempira a votar por la reelección a cambio que les dieron los representantes en el tribunal de elección. Libre nunca va a negociar la reelección. Y todos aquellos que violentaron la constitución de la república en lo de la reelección van presos. Van a la cárcel y es para afuera que van. Y van para el mamos también, para el pozo. Gracias, Aldo. A ustedes por su historia. En nombre de Belgar, don Belgar, muchas gracias. El rey es con los angelitos, Anduray. Ojalá la Biblia, ojalá la Biblia.